Yo lamento el tiempo que he gastado, los placeres que he probado, sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, yo no lo he preferido al pecado que hay en mí. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo, me humillo ante ti. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo, me humillo ante ti. Perdóname. Yo lamento haber postergado tus mandatos rechazado para dedicarme a mí. Necesito que tú me restaures, que mi alma se consagre y así llevar mi cruz. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Perdóname, ya no tengo excusas. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo, me humillo ante ti. Perdóname